punto calado en punto alto doble este hermoso punto lo pueden utilizar para muchísimos proyectos es un punto muy abierto muy ligero pueden utilizar cualquier tipo de hilo vamos a comenzar con 18 cadenetas una cadeneta para levantar el primer punto bajo así ahora sigo con cuatro cadenetas 1 2 3 y 4 y vamos a comenzar la vuelta que sería la primera vuelta de estos pétalos en forma de de invertida vamos a tomar dos lazadas aquí en el mismo punto trabajo un punto alto doble sacamos dos sacamos dos hebras y allí me quedo tomo dos lazadas salto 1 2 3 4 cadenetas en la siguiente cadeneta que sería la quinta trabajo un punto alto doble sacamos dos hebras dos hebras y cierro los tres puntos juntos sigo con 1 2 3 y 4 cadenetas aquí en el siguiente punto trabajo un punto bajo seguimos con 1 2 3 4 cadenetas tomo dos lazadas y aquí en el mismo punto punto alto doble sacamos dos sacamos dos allí me quedo tomo dos lazadas y salto 1 2 3 4 cadenetas en la quinta trabajo un punto alto alto doble sacamos dos sacamos dos y cierro los tres puntos juntos 1 2 3 4 cadenetas en el siguiente punto trabajo un punto bajo 1 2 2 3 4 cadenetas en el siguiente punto alto doble y sacamos dos sacamos dos allí me quedo tomo dos lazadas salto 1 2 3 4 cadenetas en la quinta y última de esta vuelta trabajo un punto alto doble sacamos dos hebras dos hebras dos hebras dos hebras y cierro los tres puntos juntos 1 2 3 y 4 cadenetas y aquí en el mismo punto trabajo un punto bajo como el comienzo de la vuelta giro el tejido voy a trabajar cuatro cadenetas 1 2 3 y 4 que sería el lateral tomo dos lazadas aquí en el punto bajo entre los este grupo de los dos pétalos trabajo un punto alto doble sacamos dos sacamos dos y cierro 1 2 3 y 4 cadenetas ahora voy a trabajar aquí un punto bajo entonces ahora vamos a hacer la segunda vuelta como de b invertida o quise decir como en forma de b sobre la b invertida vamos a seguir con una dos tres y cuatro cadenetas tomamos dos lazadas y aquí trabajo un punto alto doble sacamos dos sacamos dos sacamos dos dos lazadas aquí en el siguiente grupo en el punto bajo trabajo un punto alto doble sacamos dos hebras dos hebras y cierro los tres puntos juntos sigo con una dos tres y cuatro cadenetas tomamos dos lazadas y otro punto alto doble ahora sigo con una dos tres y cuatro cadenetas aquí en el mismo punto alto sacamos dos dos y cierro los tres puntos juntos ahora sigo con una dos tres y cuatro cadenetas aquí en el mismo punto bajo sigo con una dos tres y cuatro cadenetas tomamos dos lazadas hacemos otro punto alto doble en el mismo punto que sería el lateral de este punto calado la siguiente vuelta que sería la vuelta tres la van a trabajar exactamente como la primera vuelta entonces aquí van a fijar los pétalos de la vuelta de la vuelta que sería la vuelta tres espero les haya gustado si les gustó este punto o este vídeo pueden darle like manito arriba y suscríbanse a mi canal gracias por ver mis vídeos adiós